Un acto son para papá, porque es un ser tan especial Por su cuidado y su atención que me brindó con tanto amor desde pequeño Su responsabilidad, genuina de verdad Incalculable su valor, mi admiración es para él, por tanto es mero Tengo la dicha de tenerlo aquí conmigo Su compañía me hace bien, él es mi amigo Tengo mil razones para cantarte a ti papá Con tu sacrificio conquistas es mi corazón Con tus palabras a Dios concediste a mi vida dirección Y aunque pase el tiempo tus consejos guardaré Tengo mil razones para cantarte a ti papá Con tu sacrificio conquistas es mi corazón Con tus palabras a Dios concediste a mi vida dirección Y aunque pase el tiempo tus consejos guardaré Una canción para papá, porque es un ser tan especial Por su cuidado y su atención que me brindó con tanto amor desde pequeño Su responsabilidad, su responsabilidad Su responsabilidad, genuina de verdad Incalculable su valor, mi admiración es para él, por tanto es mero Tengo la dicha de tenerlo aquí conmigo Su compañía me hace bien, él es mi amigo Tengo mil razones para cantarte a ti papá Con tu sacrificio conquistas es mi corazón Con tus palabras a Dios concediste a mi vida dirección Y aunque pase el tiempo a Dios conmigo Tengo mil razones para cantarte a ti papá Con tu sacrificio conquistas es mi corazón Con tus palabras a Dios concediste a mi vida dirección Y aunque pase el tiempo tus consejos guardaré Y aunque pase el tiempo tus consejos guardaré Y aunque pase el tiempo tus consejos guardaré Y este es Ander Silva Para ti papá Para ti Para ti Y aunque pase el tiempo tus consejos guardaré